Buenas a todos, estamos aquí Kimmichoncrane Y vamos a traeros pues una nueva skin Este aspecto que se llama Championship Thresh Y es básicamente Thresh de campeonato Igual que Riven de campeonato, pues por este sesión han elegido a Thresh Y aquí le tenemos con un aspecto... Uy, coño Un aspecto azulado, típico de los tipos de skin campeonato, ¿no? Y bueno, ligeramente modificado, la alma y el ferrolillo La cara sigue siendo la misma Y este traje... Creo que no lo tenía, no me acuerdo bien, esto es blanco Bueno, vamos a hacer sus animaciones y esas cosas, aunque no han cambiado, ¿eh? Venga Bueno, espérate que está hablando un momentito Vale Control 2 Control 3, el baile, a ver El mismo, o sea, al 95% estoy seguro de que era el mismo Y el 4 La risa malifica Vale, pues venga, vamos a enseñaros sus habilidades Muy bien, pues aquí estamos, vamos a enseñaros los golpes básicos Estos son los golpes básicos, aquí los tenemos Vamos a enseñaros los golpes básicos, vamos a enseñaros los golpes básicos La pasiva cogiendo alma, sigue siendo lo mismo Tiramos el gancho Y como veis la cadena es azulada, está bastante guay La linterna La tiramos Tiene ahí como un halo especial Un poco más currado de lo normal Vamos a tirar otra vez el gancho para que lo veáis otra vez Ganchito, de nuevo Toma Ahí lo tenéis Se me ha olvidado, ¿verdad? El gancho con... Con el lanzarse Y la E Vamos a ver la E Así un poquito de cerca Ahí Ahora os la muestro otra vez Otra vez la E, Kime Ahí la veis Y la ultimate A B ultimate Atómate Plop Aquí tenemos su vaqueo Aquí tenemos su vaqueo Y como muere, a ver Aquí tenemos su vaqueo Ahí lo tenemos A ver su respawn ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué?! No sé si eso ha sido un bugazo o... O qué es así. Pues bueno, señores. Que... Que espero que os haya gustado y tal. Live favorito os ayuda un montón, ya lo sabéis. Y cualquier cosa, arobaquimationcrane en el Twitter, me la preguntáis. Así que, venga. Nos vemos. Ahora, tira caja, tira caja. Ahora. Gracias por ver el video.